a jugar una final. Se trata de la última jugada del alcalde de Renca en un partido que de perder lo dejaría fuera de la papeleta este 11 de abril. Luego que el Tricel rechazara su candidatura por no cumplir en un día con los plazos de la ley antidíscolos, la pelota quedó en la cancha del Congreso. Corregir o no esta situación, ese es el debate que ha elevado la tensión al punto que la barra del Edil se trasladó a Valparaíso. Esta es una situación que genera el mismo Congreso en una norma que no cumplió con el espíritu que el Congreso había definido en su momento. Pese a que fue rechazada inicialmente en la Cámara de Diputados, una comisión mixta aprobó una indicación que permitiría a Castro volver a la competencia, también a la candidata de la UDI en San Bernardo, Amparo García. Se abre una luz de esperanza para San Bernardo. Se establece que las candidaturas independientes al cargo de alcalde o gobernador regional rechazadas por sentencia del Tricel deberán de todas maneras ser inscritas por el CERVEL. La fórmula, sin embargo, fue criticada por la autoridad electoral. Se produce una injusticia feroz en los que pasaron por el Tribunal Calificador en su rechazo, pueden entrar en los que no fueron al Tribunal Calificador y no van a poder acogerse a esta disposición. No sabría dimensionar la cantidad de casos que pueden estar involucrados en esto. El tema divide tanto en el oficialismo como en la oposición. Esperamos sea ratificada en el Senado para poder ser vista el día de mañana. Estamos legislando bajo presión. Lo que hace la Comisión Mixta es reparar un error que había cometido el Congreso. De aprobarse en la Cámara de Diputados, yo voy a presentar un requerimiento ante el Tribunal Constitucional porque aquí se vulnera el principio de la igualdad ante la ley. Indicación que hoy debía sortear una primera barrera en el Senado. La Renovación Nacional perdió, se cayeron 123 candidatos a concejales por la misma norma, pero la redacción solo permite salvar a dos alcaldes. Yo respaldo aquí a los ciudadanos, a los vecinos y vecinas de Renca para que puedan elegir a su alcalde. Polémica norma que tensiona al Congreso. Bueno, justamente esta norma hace algunos minutos fue aprobada en el Senado.